Vámonos con otro tema porque Esmeralda Pimentel, actriz que actualmente promociona una película que acaba de salir en Netflix, cambió de look, se cambió el cabello, se lo cortó muy chiquitito, muy chiquitito y esto provocó que en las redes muchísima gente la criticara, sobre todo los caballeros. Entonces es muy interesante esta cuestión de Esmeralda Pimentel porque de alguna manera como el cabello puede provocar este tipo de reacciones en el público. El público a veces puede ponerse en realidad muy intenso con este tipo de temas de looks y ella habló en el programa de Javier Posa y vamos a escuchar exactamente lo que dijo. Miren, vamos a ver primero en la pantalla cómo es que luce. Este es su nuevo look y ella responde a continuación sobre los ataques en las redes sociales por cortarse el cabello. Aguanten nada más, déjenme, aquí les voy a poner el audio para que escuchen justamente lo que dice. Representa muchas cosas, hay mujeres que encuentran tonos de seguridad y autoestima relevantes en un cabello largo, ¿no? Esmer, ¿qué representó para ti cortarte el pelo? Además por un personaje silvestre, este de la obra de teatro, que te va a dar la posibilidad de interpretarlo creo en dos funciones, ¿no? O sea, ni siquiera fue para una temporada por lo menos, fueron dos funciones las que te llevaron a cortarte el cabello de esta manera. Te ves, te ves guapísima, Esmer. Cuéntame. Gracias. Gracias, Javier. Pues, o sea, creo que justo como bien dices, no tengo nada detrás de lo cual esconderme. Creo que soy por primera vez en mi vida esta persona, francamente, ¿no? Y fue un proceso de vulnerarme a voluntad, sí por supuesto por un proceso creativo como es el de los vuelos solitarios de esta obra, pero también ha sido un proceso personal muy interesante. Y creo que el pelo corto en las mujeres no solamente es una cuestión exclusiva de las mujeres, o sea, el reto, sino también en los hombres, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que a los hombres como que no saben cómo acomodar su masculinidad, ¿no? Cuando me ven así con el pelo corto, como que me choquea, como que no saben cómo comportarse conmigo, cómo acercarse conmigo. Es un proceso bien interesante, pero estoy muy contenta, Javier. Bueno, eso es parte de lo que dijo Esmeralda Pimentel sobre su cambio de look. La verdad es que Esmeralda Pimentel, si la analizamos los últimos dos años, ha tenido unas sorpresas, digámoslo así. Primero, cuando sube unas fotografías y dice yo tengo estrías y qué importa, y me ha negado personajes por tener estrías y todas las mujeres podríamos tenerlas y no me avergüenza. Luego revela una bisexualidad y posteriormente se corta el cabello de forma drástica. Creo que así ha sido todo un proceso de parte de Esmeralda Pimentel. El cómo de alguna forma sí nos está tratando de romper estigmas, está tratando de... Porque al final de cuentas es la protagonista de telenovelas de Televisa. Y cuando hablo de la protagonista de telenovelas de Televisa, hablo de una persona que tiene muchas etiquetas. Superficial, que tiene que estar perfecta, que siempre tiene que ser muy femenina. Estas son como las ideas preconcebidas de todos respecto a una actriz de una televisora. Entonces ella sale y dice, no, yo también tengo estrías como cualquier persona. Yo puedo ser bisexual porque así está el asunto. Ahora me corto el cabello súper chiquito porque quiero. ¿Y qué tiene, no? De alguna manera. Entonces es interesante analizar a Esmeralda Pimentel, quien está rompiendo moldes. Y creo que a partir de ahora puede ser que algunas otras actrices también se atrevan a levantar la mano y se atrevan a decir, pues también lo que esperan de mí no soy. Porque ese es el punto. La gente tiene ciertas expectativas sobre algo y al final de cuentas, pues son solo eso, expectativas. Quiero agradecer a Miguel Ángel Maldonado, quien nos envió un super chat en azul. Y dice, para mí lo mejor de Daniela Romo fue en El Manantial. Ahora sí que por dos, Miguel Ángel. Por dos contigo y tienes razón. Y miren, ocurre algo. Yo siento que efectivamente ahí ella da un salto como actriz. Sí me gusta mucho lo que hizo en su momento en El Manantial. Pero creo que ahí se quedó. O sea, se quedó en este tono actoral. Y Daniela podría dar mucho más. No sé. Bien, creo que por ahí va un poco esa sobreactuación que yo veo.